sean bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar sobre las recomendaciones en la instalación de un regulador solar para generación tipo off grid la primera tiene que ver con el uso de fusibles los puntos positivos del regulador estamos observando la del panel positivo de las baterías y positivo de las cargas y los capacidades de estos fusibles va de acuerdo a los valores de voltaje y corriente con los cuales vamos a trabajar nuestro regulador la siguiente recomendación tiene que ver con no conectar cargas en este tipo de c que excedan la corriente nominal del regulador en el puerto de cargas que tiene acá por ejemplo si este es un regulador de 24 amperios no exceder que la carga de este ventilador pase los 24 pues podemos dañar este puerto a pesar de que tengamos un fusible para ello pero de todas maneras es recomendable no exceder las cargas cierto y yo personalmente lo uso como este como un puerto de control más como un puerto de potencia entonces esa es mi recomendación la siguiente tiene que ver con mantener unas distancias libres para que el regulador pueda ventilarse recordemos que estos generan calor entonces hay que dejarles unos espacios que dicen mínimo 15 centímetros en la parte superior inferior y laterales para que él pueda disipar ese calor que produce con su funcionamiento en cuanto a los cables de conexión de la batería cierto se recomienda que sea lo más corto posibles entonces estamos hablando como máximo una longitud de un metro para 12 voltios si está configurado el lado el banco 12 voltios pero también lo podemos llegar a dos metros y dos metros si vamos a trabajar para una configuración de banco de 24 vdc o voltios bien en otras palabras nosotros podemos trabajarlo todo a máximo dos metros pero si trabajamos menos de los dos metros pues estamos trabajando bien está esta conexión bueno aquí les tengo unos especificaciones por ejemplo si vamos a trabajar a 12 voltios y yo tengo máximo dos metros de distancia entre regulador y el banco de baterías entonces les recomiendo esta tabla verificarla donde tengo la capacidad nominal del regulador aquí especificamos la máxima corriente carga batería que puede llegar y el cable awg que va a conectar el puerto de la batería con la batería por ejemplo esto que está aquí si este es de 5 amperios vamos a trabajar con cables números awg 16 si vamos a trabajar con regulador 80 amperios podemos trabajar con cables awg número 4 recordemos que esto es máximo 2 metros en estas cálculos están con base en 2 metros y 12 voltios ahora si nuestra configuración es de 24 voltios cierto entonces las condiciones cambian entonces yo puedo tener que la corriente de la máxima de batería en este caso va a ser 2.5 va a ser la mitad no? y el cable va a ser 18 vean que los cables se van a disminuir los tamaños cierto en este caso si voy a coger un regulador de 80 la corriente máxima de carga de batería va a ser 40 amperios por lo cual puedo utilizar un cable awg 10 entonces estas tablitas te pueden ayudar para que selecciones el awg de que va a unir al regulador con las baterías dependiendo en la corriente nominal del regulador que vas a usar la otra recomendación es que no ubicar este accesorio o este equipo a la intemperie cierto que esté expuesto al sol a la lluvia pues es un equipo que tiene una electrónica bastante avanzada y cualquiera de estos factores inclusive sucio no lo pueden averiar y pueden afectar nuestro sistema muchas gracias por el video nos vemos